...academia José Hernández B. Interpretarán ellos en tiempo de competencia samba. All, all, sí, all, sí, all, all, sí, all, sí, all, sí. Tucumán es tarco florido, Tucumán es naranjo en flor, es la pacho vital que acunando el azar va estrujándome el corazón. Cuando me muera, entiérrenme en el cerro para volver, para volver tierra de amor. La llama la pobrecita, porque esta samba nació en los ranchos, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Allá en los cañabrales, cuando la noche viene llegando, por entre los surcos se venden, tucucutú de los cigarros. Solcito del camino, solcito del camino, solcito del camino, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Ven, mis samba no cantadichas, solo tristezas tiene el paisano, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Con las hilachitas de una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. Solcito del camino, solcito del camino, solcito del camino, con una guitarra mal encordada, la cantan siempre los tucumanos. ¡Tucumanos! Y la cantan siempre los tucumanos. y la cantan sus reyes los tucucanos. Las retas cañeras cruzan por la laguna y el grillo a la luna le dan su cantar. Y en los valles retumba mi caca, canta con la zafra todo el tucucano. Y en los valles retumba mi caca, canta con la zafra todo el tucucano.